Música 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 Y baila con religiosas Te asombra si te digo lo que fuiste Una grata con mi pobre corazón Juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Con esas cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí Con ese amor, ese amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Hoy te mandaste para mi cariño tan sincero Pero no conseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente me solo se enterará Que no puedo decir que una mujer cambió mi suerte Con esas cosas claras de mi que nadie sepa mi sufrir Que lindo es tu boca, tan bello tu boca Que lindo es tu boca, tan bello tu boca Y te quiero más y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Hasta mi si es malinita Yo quiero una toca, y ta, y ta, y ta Que lindo es tu boca, tan bello tu boca Redundinoso vecino, que lindo es tu boca ¡Ay! ¡Huyá! ¡Huyá! Ma'VELE ¡Huyá! ¡Huyá! Ha huá Ha huá Ha huá Ha huá Un mal E A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, si me va a poner maquita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, si me va a poner maquita La mueves, la mueves, la ballena La mueves, el cocodrilo Mi tazana ya le acercan La mueves, mi perro, para que me tire un hueso La mueves, patrona, cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Y al ritmo de esta canción Para que se vayan las penas Y se mide el corazón ¿Cómo dice? A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner maquita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner maquita ¡Fuera! 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 ¡Así se mueve! A mover la colita, amigos Oye, para el amigo Lauren De los míos, y con muchísimo cariño La gente de Francia ¿Cómo se va? ¿Estás bien? Les mando a todos los idiomas, eh A todos los idiomas Oye, para ustedes, con mucho cariño Haciendo un peladito, el peladito se va a dar para atrás Mira ahí Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante Da la mega vuelta y vamos a empezar Dos pasos pa'lante, dos pasos pa'lante Da la mega vuelta y vamos a empezar Y voy Señores, si les pregunto así como Seguimos Nos vamos Nos vamos Seguimos Pues entonces que me meto un poco a esas palmiñas arriba ¡Hombre! Sobre todo la gente más chachi, más animal Sobre todo la gente más deliciosa Con esas palmiñas arriba, vengan ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Vaya! 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 Vaya! Vaya! Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Yo era así y viabalada Y ahora te voy a poniendo Mi salva tan callada Su boca pintada, color más rojo, con una sangría Y de iluminada, odiada, mandranada, la tienda para nada Abandonada Hoy es de fantasía, de las que viví con ella Y en busca de la estrella, sin poderla alcanzar Antes de conocerla, vi una mamá en silencio Seguirá con mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos La misma fuerza que nos da la ladera Dentro de los sueños, amándose, ignorar Hoy es de igual que si no, nos separará Noches de fantasía, de las que viví con ella Y en busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, de las que viví con ella Y en busca de una estrella, sin poderla alcanzar Y en busca de una estrella, sin poderla alcanzar